El Rey vuelve a llamar la atención por su pasión, ímpetu y ganas de llevar a sus equipos a la victoria. Y es que cada vez que Arturo Vidal salta a la cancha, puede sorprender con jugadas poco tradicionales. Contra Australia fue un partido de mucho roce, eso pareció haber motivado al volante y en la gesta del gol chileno, se lanzó sobre el balón y su osadía terminó en la rodación. El gol llegó por el mérito de Vidal, que desde el piso gana una pelota, le mete el cabezazo. Sabíamos que iba a ser muy duro, ellos estaban jugando la ocasión de poder pasar a la semifinal, iban a salir a buscar todo, el entrenador había dicho que iban a tirar muchos balones largos y hoy día fue realmente muy duro. Tiresa que poco le importa a la hora de sacrificarse por sus compañeros, una actitud que ya se había visto antes, fue por el Bayern ante el Dortmund en la Bundesliga, cuando para recuperar la pelota, trancó sin importarle su seguridad. Pero aplastó el balón con la cabeza, casi lo pincha con su cabellera tan particular. La actitud aguerrida que ha mostrado a lo largo de su carrera, tanto por clubes, en entrenamientos, y mucho más vistiendo los colores de la selección. Por la roja es un guerrero todoterreno, para el Mundial de Brasil 2014 llegó lesionado, pero por su país lo da todo, dijo presente y fue uno de los altos valores del equipo de Sampaoli. Ayer ante los oceánicos no tuvo un desempeño ideal, pero de su hogar nació el gol. Uno, ¿cómo se llama? No puede siempre jugar bien, no puede hacer cuatro goles de todos los partidos. Ahora deberá concentrarse en el duelo ante Portugal. Enfrentará a Cristiano Ronaldo en un encuentro con Zambuera Revancha. La última vez que se cruzaron fue por Champions. En aquella llave Vidal anotó un gol. ¡Gol! ¿Lo hizo Arturo Vidal? Erró un penal. ¡Así va! ¡Vidal! Fue expulsado. Valvillo. ¡No, no, no! Tocó la pelota, nada. Y CR7 logró clasificar a la final, pero este miércoles será otro partido y el Rey Arturo seguirá luchando por obtener una nueva corona. ¡Gol! 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 ¡Gol!